Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a un gameplay suelto de Judgment, simulador de supervivencia apocalíptica, que precisamente es un juego independiente que acaba de salir hace cosa de una semana o por ahí, poco tiempo vamos, en acceso anticipado, esta es la versión 0.5.1749 vamos a decir, y es un juego que como su título nos indica, consiste en sobrevivir a una situación apocalíptica. Uno podría pensar que va a ser la típica de zombies, que es lo más común en estos casos, pero no, es una situación apocalíptica que es más bien relacionada con demonios, así que de forma principal, creo que es la amenaza principal que está asolando ahora mismo todo el planeta, de ahí supongo que lo de juicio como tal que tenemos en el título principal, entonces es como el juicio final que se acerca en ese sentido. Entonces podemos esperar que vamos a construir una base, tenemos que defenderla, conseguir recursos varios, tema de construcción, fabricación de objetos y supervivencia en general, también con combates y todo ese tipo de elementos. Así de primera vez el planteamiento inicial parece bastante interesante, supongo que tenemos que gestionar a supervivientes en el proceso, un grupo en concreto, cada uno con sus características y demás, y como digo, ya que está en acceso anticipado, pues podemos suponer que habrá muchas cosas extrañas inacabadas, posibles problemas, bugs, cosas que van a cambiar respecto a la versión final del juego y todo eso, así que simplemente destacarlo y con ello podemos comenzar y descubrir lo que nos ofrece. Por aquí tenemos opciones de configuración, que ya las he configurado, por supuesto, antes de comenzar a grabar, nada demasiado destacable, simplemente resolución, pantalla de completación o anti-aliasing que he puesto al máximo posible, en este caso por 8, y luego tendríamos volumen de la música, así como efectos de sonido, posibilidad de activar o desactivar también por separado y autosave cada X tiempo que por defecto venía en 15 minutos y así lo dejaré yo por ahora. Vamos al tema. Entonces, dificultad normal, puedes esperar un verdadero reto y probablemente perderás en tus primeros intentos. Esta es la forma de jugar que estaba, bueno, esta es la forma en la cual, digamos, que estaba un poco diseñado para ser jugado, podríamos decir. Luego tendríamos principiante. Ah, no había mirado, pero había supuesto que esto iba a ser en su lugar difícil, ¿no? Como suele ser generalmente que ponen arriba lo más fácil, luego bajando a difícil. Pero en este caso no, no es que importe, pero simplemente por comentarlo. Dificultad de principiante. Los supervivientes necesitan menos cosas, trabajan más rápido y los enemigos son más débiles. Para una experiencia más casual, vale, pues entonces vamos a jugar normal, sí, por supuesto. Tenemos por aquí la semilla en este caso, que es aleatoria cada vez. Podemos darle de nuevo, supongo. Todas las veces que queramos, simplemente pues esta misma. Y de este modo supongo que yo también puedo escribir, sí, si quiero alguna concreta. En este caso me pregunto una cosa. Aquí tenemos un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Entonces, si yo hago así, probablemente puedo inventármela o no. Uno más. Supongo que sí, pero en su lugar voy a poner ocho ochos, que queda mejor, ¿no? Básicamente. Y así lo probamos. Eso es, pues sí. Y mostrar tutoriales, sí. No sabemos cómo se juega, o por lo menos yo no lo sé. Así que así lo veremos. Efectivamente se puede poner así. Correcto, pulsa la Q para seleccionar a todos tus supervivientes. Vale, pues si queréis jugar a esta semilla, ocho ochos, no tiene más. Entonces, vale, no sé qué tal será el tutorial, si va a ser muy denso o no. De momento la estética parece bastante ilusual, un poco como dibujada a mano, en cierto modo. Mientras que las cabezas de los personajes y demás parece un diseño en 3D un poco, digamos, básico, pero con un filtro por encima, ¿no? Prácticamente es la sensación que da. No digo que esté hecho así, sino que es lo que me inspira. Entonces, sí. Tenemos que construir, parece ser, que algún tipo de refugio. Cuando estabais por ahí de acampada, los cuatro de vosotros fuisteis atacados por una criatura, una sola criatura muy poderosa. Juntos conseguisteis escavar... No, conseguisteis vencer justo, justo, pero Ned no lo consiguió. Básicamente murió. Ya decía yo que aquí había tres, no cuatro. Por todo alrededor, ojos rojos, vamos a decir. Sí, que cuentan cosas, digamos, terribles que acechan en la oscuridad. Es un poco complicado de traducir porque no es literal. Es un poco casi poético, ¿no? Como decir algo así como que ves ojos rojos que te insinúan que ocurren cosas terribles en la oscuridad alrededor. Básicamente algo parecido. Has tomado tus suministros y has llegado hasta un poblado para encontrar que había sido completamente sobrepasado por el ataque de estas criaturas. quemándolo bajo un cielo rojo. El apocalipsis había comenzado. Los tres de vosotros habéis conseguido llegar a un valle escondido donde solíais ir a pasearos, vamos a decir. Y parece que seguro por ahora deberías comenzar a construir un campamento. Comienza con un refugio, un lugar para comer y descansar. Puedes construir una cabaña de, en este caso, troncos con una mesa para comida y una cama. Anda, que comenzar a construir directamente una cabaña completa de troncos no estaría fácil, ¿no? Comenzando desde cero y hacerlo en plan rápido. Pero bueno, sí, así nos lo indican. Entonces, tareas de creación. Los supervivientes pueden tener sus propias tareas una vez... Pueden elegir algunas tareas una vez han sido creadas. Puedes recolectar madera con el clic izquierdo, en este caso, y seleccionando cortar árbol. Hay muchos objetos interactivos en el juego. Para abrir la interfaz de construcción tenemos por aquí lo que sería construcción y crafteos. Crafteos sería esto otro. Vale, sí, visualmente es bastante descriptivo. Entonces, supongo que por defecto tendremos que pedirles que primero corten madera. No sé si está pasando el tiempo, creo que no. Mientras estoy aquí. Para crear tareas de construcción selecciona un objeto y después elige dónde colocarlo. Si quieres construir más de ese tipo de objeto por ejemplo, supongo que muros y demás tenemos que mantener pulsado el shift. En este caso algunos objetos te permiten arrastrar para llenar un área entera supongo que también para suelos y demás. Algunos objetos solo se pueden construir en algunos terrenos como las minas, por ejemplo que se construyen en zonas con recursos o camas que solo se pueden construir en interiores. Zonas disponibles, se mostrarán... Vale. Entonces, si me lo dejáis un momentito lo primero tengo que seleccionarte a ti para ver un poquito lo que tienes y me deja... Vamos a pausar, por cierto ya que podemos hacerlo. Vale, pues atributos supongo que normalitos. Veo que eres fumadora menos 10 a la energía así como la vida en este caso salud y ciencia sale en rojo a pesar de que tienes 0 porque digamos que temes a la tecnología, ¿no? Básicamente. En cambio, tú totalmente genérico en ese aspecto veo que en cuanto a capacidades máximas andáis igual porque ambos sois fumadores y tú sí que tienes un poquito más... No, tú tienes menos todavía porque eres débil en su lugar. Ok. Pero a cambio tienes alguna ventaja, ¿no? Parecen bastante genéricos los tres pero va a que algo tiene algún punto fuerte o débil pero bueno podremos ir dirigiéndolo supongo una... en un aspecto u otro, ¿no? Para que cada uno mejore en un aspecto. Madurez 100 y uno de madera. Movimiento de la cámara bla, bla, bla sí, esto ya me lo se podría suponer podemos alejar, acercar mover con la DSD soy consciente de ello no quiero saberlo solo quiero dar esa tarea y ahora si le doy al play supongo que cualquiera de ellos lo hará, ¿no? Vale, pues dos van a cortar leña mientras tanto vamos a mirar por aquí podemos hacer que crezcan árboles vale mesa de experimentos mesa de trabajo tenemos medios como para hacerlo, sí y cabaña pues también tendríamos medios y nos has pedido que lo hagamos la más pequeña proporciona 2x2 dimensiones 4x4 vale, entonces es por defecto ya la colocación tal cual lo estamos viendo pues supongo que la colocaremos aquí en medio de momento, ¿no? ¿por qué no? entonces tú voy a construir por ahí de momento el comienzo parece un poco repentino pero digamos que no parece muy complicado comenzar a hacer cosas, ¿no? como nos han dicho probablemente muramos en la primera ocasión o lo perdamos pero joder, anda que no joder, anda que no sois rápidos madre mía muy rápidos incluso y eso que estamos de velocidad base la madre que me parió vale, he construido la básica podríamos tener algunos un poco más grandes pero esto me vale por ahora vale, ahora necesito esto uno por uno bien, pues vas a ser así correcto y luego camas necesitaréis una para cada uno ¿no? porque estáis en un apocalipsis pero no vamos a dormir juntos ¿no? supondré que será el caso lo que no sé si aparte joder, de repente nutrición andáis apurados ¿eh? y ahora esto ¿cómo funciona? por cierto apártate ¿te puedo decir que te pires? bien, con clic derecho pues aquí de momento nada especial voy a pausar un momento mientras miro cama los supervivientes que están cansados vienen aquí a dormir o a descansar lo bueno es que no es que todos durman por la noche sino que descansan a su propio ritmo ¿no? supongo podemos construir en este caso algún tipo de barricada con bolsas de arena proporcionan cobertura para los supervivientes sin modificar su digamos sin limitar su movimiento sí árboles chen 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 esto ya está un lugar seguro para practicar ciencia y descubrir tecnologías lleno de herramientas básicas se utiliza para crear cosas básicas tenemos que hacer una mesa de trabajo yo creo tiene que ser en interiores por cierto parece ser que sí lo que no sé es si puedo llenar la cabaña de este tipo de cosas o por el contrario debería dejar espacio de por medio supongo que sí puedo llenarlo ¿no? que no necesitaría ese espacio para caminar o eso creo no lo sé para el margen de esto ¿qué tenemos por aquí? tenemos basura con posible medicina así como restos que podemos utilizar para varias cosas lo mismo por aquí esto es un campamento de estar un poco ensangrentado yo no buscaría medicina pero bueno y lo mismo por acá vale pues vamos a enviar sí a una persona aquí y piedra que recojo una persona misiones esto es simplemente de momento lo de construir la cama y demás correcto inventario base bien necesitamos recursos básicos porque hambre nos está entrando un montón de momento creo que debería construir lo que nos han pedido incluyendo la camita por ahora voy a decir aquí pero hay poco espacio sí de momento así valdrá y espero que me den otra orden diciendo oye vete a buscar comida que de momento no he visto ningún lugar aquí tenemos un pozo por lo menos si lo hubiera sabido hubiera construido igual más cerca del pozo vale entonces ahora tienes una base de operaciones pero estás lejos de estar seguro tus suministros no durarán para siempre y si no encuentras comida y agua en este caso un lugar donde puedas conseguir comida y agua no vivirás lo suficiente como para preocuparte por esas criaturas que te están buscando o que te van a poder encontrar vamos antes de que puedas hacer crecer tu propia comida cultivarla como tal necesitas aprender como haz una mesa de experimentos e investiga en este caso lo que sería pues básicamente tema de granja vale ahí tenemos las tareas el tiempo que tardan y demás para ser eficientes los supervivientes necesitan comer y dormir de forma regular los niveles de nutrición de los supervivientes bajan con el tiempo y los supervivientes hambrientos visitarán la mesa de comida más cercana para satisfacer su hambre mientras haya comida disponible la comida cruda no es comestible tienes que prepararlas a través de la mesa en este caso de la ventana de crafteo los supervivientes que se cansan irán a descansar en la cama que esté libre y mientras duermen pues su salud se regenera más rápido beber agua también se requiere para sobrevivir y va bajando con el tiempo así que podemos recopilar la misma o reponerla recogiéndola en los pozos cercanos y cuando los supervivientes están cansados son menos eficientes en el combate cuando están hambrientos o sedientos van perdiendo vida con el tiempo y pueden morir así que tienes que asegurarte que tienes suficientes camas comida y bebida vale pues si si hubiera sabido la verdad es que hubiera construido más cerca del pozo esta cabaña está un poco lejos sinceramente pero bueno estáis todos con cosas no de momento si parece que si entonces con ello ahora tenemos que hacer lo otro que nos ha mencionado me llega para otra cabaña si me llega para otra cabaña pues esta va a estar aquí mismo vete a construirla por allí de hecho me dan ganas casi que de resetear porque como digo estando donde estamos aquí estamos un poco mal pero bueno supongo que eventualmente habrá que diversificar nuestra zona y básicamente tener diferentes zonas de recogida de recursos y demás pero si yo creo que voy a resetear muy rápido vamos a salir simplemente no perdemos nada de tipo porque no habíamos hecho casi nada así que le damos muy rápido de nuevo 8,8 si vale correcto y como eso simplemente ahora puedo pasarlo todo no tardamos absolutamente nada entonces directamente corta madera esto fuera corta madera y tu vas a ir construyendo ya directamente la cabaña grande exactamente aquí correcto y veis ya está ya estamos en el mismo camino si fuera otro juego si que tardarías más en construir y demás pero aquí parece que es relativamente rápido y con ello crafteo por acá vamos a verlo pueden fabricar objetos avanzados comida y equipo mesa de trabajo y demás diferentes materiales clic izquierdo para incrementar la cantidad y clic derecho para reducirla y puedes pulsar el shift en este caso para incrementar en 10 o reducir en 10 y aparece más opciones de crafteo cuando vas investigando bien de momento podríamos hacer un palo básicamente para protegernos arco más adelante ensaladas chen 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 y esto pues de momento nada correcto pues si no tiene mucho misterio vale pues ahora a su vez vamos a hacer mesa de trabajo no perdón no quería hacer eso sino esto sí comida por aquí me planteo si necesitaré varias mesas de comida o no sea como sea de momento con esto vamos tirando y ahora tú vas a cortar este árbol supongo que los árboles igual te pueden servir sí esto ya lo sabemos en ocasiones quizá como cobertura no lo sé en el sentido de que igual puedo utilizar esto de cobertura natural no sé si los enemigos pueden atravesarlos a eso me refiero en concreto y teníamos que hacer lo siguiente nos han dicho que era mesa de experimentos y esto ya pues aquí mismo va a venir ahora ya sabemos el orden apropiado en parte te dan ganas de eso experimentar por tu cuenta pero claro en el proceso puedes hacer cosas que igual no deberías hacer tan pronto parece bastante pequeño no parece muy amplio no sé si es siempre así o si en el futuro va a cambiar pero parece bastante limitado a nada que avances un poco seguramente no queden muchos recursos naturales puedes plantar árboles y eso pero no sé si lo demás tendrás mucha opción de modificarlo o simplemente incluso conseguir más rocas más adelante esto sí lo tenemos en cuenta esto para cortar esto para cortar ¿qué tenemos por aquí? tú estás a lo tuyo experimentando Steve tú eres el que tú eres el que no te importa ninguna tarea más o menos así que sí eres adecuado para hacer tema de ciencias correcto que por cierto no sé si puedo potenciarlo voluntariamente ah sí puedo decirte lo que tienes que tener como prioridades vale pues entonces sí me parece bien podríamos investigar lo oculto ¿no? en cierto modo eso mola vale lo que sí que podría hacer supongo es decirle a Bobby que esto no deberías toquetearlo eso es de esta forma no vas a hacer nunca temas de esos bien me parece muy bien ¿puedes recoger agua? sí puedes recoger agua vale y tú vas a cortar más madera y a su vez deberíamos hacer yo creo que posiblemente otra cabaña cuando tengamos la oportunidad de este mismo tipo no sé si más adelante podré construir yo la silueta que quiera porque aquí las dimensiones sí que son predefinidas entonces investigación los temas de investigación disponibles para desbloquear nuevos edificios y opciones de crafteo lo cual requiere puntos de investigación que se producen por los supervivientes que están por aquí haciendo temas en la mesa de experimentación o círculo mágico algunos temas requieren materiales y se pueden conseguir en misiones de saqueos vamos a decir y materiales más avanzados se sacan de lugares más lejanos que están habitualmente protegidos por criaturas más fuertes y algunos solo pueden ser encontrados en lugares como puertas infernales vale me gusta como suena porque esto implica que este no es solo el mapa que tenemos sino que esto es un mapa base y luego igual hay que cargar entre zonas o lo que sea para ir a otros de momento tenemos poco de investigación pero lo que sí que te voy a decir a ti es que tengas entonces como prioridad de este tema es que no sé si lo que te he hecho a ti ha sido yo creo que te lo he quitado simplemente sí sí está quitado y el resto son opciones ah vale esto es el orden esto es el orden vale 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 entonces sí ahora lo he pillado que está ordenado aquí te lo indican que puedes arrastrar y si en este orden es lo correcto solo que tú deberías poner esto por aquí delante más que tus necesidades nunca no te mueras de hambre a base de trabajar pero el otro sí bien entonces necesitamos ahora mismo más lana así como tablas lo cual se ha dicho de paso vale esto sí con la T podemos hacer varias opciones y podemos arrastrar y demás correcto sí no quiero hacerlo así de momento pero está muy bien ah podemos decir de forma general que quiero que busques cosas de ese tipo y tú mismo lo haces incluyendo mina vale y luego te está buscando una cosa que es esto no esto es metal lo más cercano supongo que es lo que está por aquí pues venga alguien que venga a buscar esto supongo que Bobby eres una opción tú que está recogiendo agua igual tenemos ya demasiada no sé cuándo pararán de hacer esas tareas de momento agua tenemos más que suficiente así que córtate un poquito amiga y vete a por otros temas puedes cortar un poco más de madera Steve está durmiendo bien espero que vayáis rulando la cama comida tenemos por ahora suficiente también sí y madera un poquito más vamos a conseguir enseguida solo conseguís uno de madera cada ocasión esa es la cuestión quién está cansado claro solo tenemos una cama ese es el problema pero bueno tenéis la cama libre y te a dormir simplemente no me sigues huevones eres tú que estás cansado si tú estás bastante cansado correcto y tú también que eres la que estabas en rojo así que acepto que eres tú por lo tanto la que se estaba quejando vale podemos acelerar el juego sí correctamente incluyendo espacio para pausar eso sí que es una buena asignación de tecla para momentos de pánico que te ataquen o lo que sea y al margen de esto más o menos para incrementar bla bla y con el escape o clic derecho podemos cancelar ¿no? efectivamente si no tiene más misterio muy intuitivo en cuanto a los controles ahí no hay nada que decir entonces lo de la lana no sé si podemos conseguirla por aquí al margen de lo demás que estamos consiguiendo ¿no podéis tener bebecitos o algo? necesito más manos de obra en este caso necesito más gente trabajando tú venga a dormir anda venga a dormir tú estás descansando sí bueno por lo menos descansan rápido relativamente vamos ¿tú qué estás haciendo? ¿estás con esto? espero que sí entonces vamos a comprobar cuántos puntos tenemos 18 bueno vamos por camino adecuado supongo de momento deberéis ir tirando con lo que tenéis agua no tenemos problema comida de momento tenemos suficiente podría mejorar pero tenemos suficiente ah mapa del mundo correcto haz clic en alguna localización para ver enemigos y tipos de objetos que puedes conseguir allí antes de entrar puedes explorar para revelar más del mapa y puedes enviar emisiones de recogida de materiales para conseguir materiales valiosos algunas veces los extraños en peligro sí algunas veces encontramos extraños en peligro gente desconocida vamos no pueden sobrevivir por mucho tiempo si no les ayudamos y los supervivientes que están en camino hacia misiones pueden ser llamados para que vuelvan antes de tiempo en momentos de necesidad vale me parecía a mí pues sí efectivamente había visto en capturas de pantalla esta interfaz pero no sabía exactamente lo que era y sí es un mapa del mundo esta es nuestra posición y aquí tenemos por ejemplo enemigos imps que serían diablillos básicos vamos a suponer y demonios menores podríamos conseguir pieles así como en este caso trozos de cosas vamos a decir basurilla un reaper esto ya suena más peligroso básicamente la muerte en cierto modo hombre lobo ok aquí tendríamos lana que lo necesito pero la cuestión es cuán poderoso es un imp o un demonio menor esa es mi duda porque lana necesito necesitaría hacer más camas uno pensaría que conseguir lana no es tan complicado y hacer una cama que no tenga lana también es posible pero bueno sucubo ok si envío a por la sucubo a una superviviente femenina debería resistir a sus encantos se supone si fuera un incubo aún y todo pero bueno depende de lo que le gusta a cada uno pero al margen de eso en teoría la energía vital que extraen es la del hombre no creo que funcione así simplemente lo comento por hacer un poco la gracia pero pero no creo que llegue hasta ese punto molaría que fuera tan específico pero no lo creo vale pues seguimos consiguiendo puntitos por ahí veintipico sí vale entonces esto sería para poder tener animales ¿no? básicamente poder criar animales y con ello tener una granja de ovejas lo cual supongo que me permitiría conseguir después lana conservar agua cuesta un montonaco y de momento parece que no me hace falta conseguir comida es importante y cuesta solo 10 vale pensaba que todo costaría una cantidad más o menos estable en la primera fase pero no esto cuesta solo 10 así que sí has descubierto como vamos a decir que has descubierto la agricultura vamos a decirlo así utiliza este conocimiento y construye algunas granjas te proporcionarán una cantidad estable de comida cuando los suministros están siendo bajos digamos bueno en general dicen que los suministros están siendo bajos pero hay muchos por ahí en la zona puedes cortar árboles para conseguir diferentes elementos bla 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 vale pues ahora nuestro siguiente objetivo pasa a ser precisamente eso construir una granja entonces si tengo suministros de sobra y la granja pues yo creo que debería estar en un lugar cercano ¿no? por ejemplo aquí es un buen lugar sí vale y con ello va a estar produciendo al margen de lo que yo haga esa es mi duda ahora mismo podríamos fabricar esto y empezar a investigar magia oculta ¿no? lo cual igual invoca a los demonios no lo sé yo pero es una opción podríamos hacer barricadas y demás elementos así como mejorar habilidades de combate de los supervivientes e incluso podemos construir en este caso por nuestra cuenta nuestro propio pozo vale entonces no era tan importante tenerlo tan cerca pero bueno así está mejor sin duda bien me parece bien y luego la mesa de trabajo yo creo que debería hacerla también pero antes debería hacer esto otro entonces vamos a poner de momento una tarea de cortar leña con esta forma sí estoy dejando como una especie de pared natural precisamente para probar no sé cuándo me empezarán a atacar pero sí que las capturas de pantalla se ve un estilo casi de defensa de base así que asumo que antes o después si empiezas a llamar mucho la atención vendrán a por ti aquí tenemos el resumen por cierto sí de puntos de investigación y demás y cierto es también ahora es el momento de investigar lo siguiente la comida preservada dura más tiempo podemos aprender a cocinar me hace gracia que vale si investigar cómo poder digamos cultivar puede ser si eres un poco de ciudad y nunca has cultivado en tu vida pero cómo cocinar algo básico como por ejemplo un poco de maíz o una zanahoria mucha investigación supongo que no requiere pero ok y a su vez desbloqueamos también cosas como el horno en este caso o cocinilla así como también una granja de trigo y pan distribución de agua para hacer que la granja sea más eficiente bien me parece bien supongo que esto debería ser algo de lo siguiente con lo cual de momento dejaré uno de investigación bastante bastante concentrado en el tema y luego lo de animales de momento igual no trabajar la madera nos permitiría hacer un aserradero y tablas que hemos visto que requeremos las tablas para algunas cosas esto por si queremos hacer arcos más avanzados esto para hacer cuchillos primeros auxilios primeros auxilios yo lo consideraría prioritario pero de momento no nos llega orígenes demoníacos magia oscura armas benditas y demás como mola no pensaba que iba a ser tan profundo en ese sentido mola mucho si rituales vale pues yo creo que lo siguiente va a ser trabajar un poco la madera comencemos por los primeros pasos en ese sentido se comienza por lo básico lo he aplicado ya si supongo que si si está en verdad así que si lo que pasa es que lo siguiente ya no nos llegaría pero esto está hecho correcto entonces estáis todos en orden todo correcto todos sanos todos en orden si lo único una cama más estaría bien pero no está mal vale entonces tú Bobby parece que estás dando el tema de ser leñadora básicamente con lo cual tú Ross supongo que mira precisamente ya que tú eres débil pues no sería una mala opción que tomes como prioridad así de primeras el conseguir agua y la granja me parece muy bonito y luego rituales pero si tiene sentido así voy a poner un poquito más arriba otras opciones como cortar árboles así como piedra no creo que lo hagas pero por si acaso y esto incluye antes que eso crafteos bien me parece un sistema muy muy bueno para gestionar a la gente sin tener que estar continuamente encima de lo que hace cada uno a ti te hemos dicho que esto nada nunca además lo vas a hacer mientras que lo demás construir necesidad de agua cortar árboles sí me parece bien me parece bastante bien así y esto entonces ya está supongo ¿no? aún no ha madurado así que no podemos cortarlo y requiere que le vayamos poniendo agua podemos plantar semillas podemos regar pero el agua está muy alta asumo que esto lo irás haciendo automáticamente tú ¿no colega? sí va el me mola mucho si vas haciéndolo a tu propio ritmo no me tengo que preocupar para nada y tú sigues investigando te voy a poner a ti por cierto que investigación más crafte mira ya lo tienes eres un tipo que sabe lo que hace ya te arreglas tú solo es un soplo de aire fresco que en muchos juegos tienes que andar atentísimo a lo que hace cada uno en este caso parece que más o menos van improvisando bien ahora mi duda es si debería para empezar si puedo y por todo si debería daros palos por ejemplo por si la cosa se lía la verdad es que no pide mucho no sería una mala opción y luego tampoco sé cuándo enviaros de misión si antes o después o como de momento ¿cuántas horas nos va a durar la comida actual? igual deberíamos construir otra granja por si acaso ¿me llega para otra? aún no vale pues un poquito esto vamos a cancelar un momento y vas a ponerte en su lugar aquí información de supervivientes podemos ver la información podemos cambiarles el nombre podemos mirar las habilidades efectividad a la hora de hacer esas tareas lógico mejor mejor en la medida que van haciéndolas y luego algunas características pues simplemente les proporcionan beneficios o perjuicios en este caso ah el equipo está en la derecha bien me parece bien perfecto gracias justo a tiempo entonces armadura y equipo y arma pues yo diría que sí que voy a hacer unos palicos así de primera me parece una buena opción así básico dos de de madera en cada caso muy basiquito y si tienen que defenderse pueden hacerlo perfectamente no vaya a ser que de repente nos venga un imp y nos mata a todos o alguna basura así alguna cosa básica de esta forma ya algo tenéis es un poco rústico y básico pero me vale perfectamente vale y al margen de esto pues supongo que lo lógico es que al principio estés desarrollándote en tu base y después ya más adelante decidas irte a otros lugares nos llegaría para esto para hacer tablas y lo puedo construir en exteriores me parece bien me parece bastante bien pero voy a esperar por ahora vamos a cancelar porque ¿tenéis hambre? se está acabando la comida madurez 74 está en proceso necesito otra granja yo creo mientras tanto vais a tener que cortar un poco más de leña así espero que no muereis de hambre huevones que yo estoy haciéndolo bastante bien yo creo vamos a quitarte a ti la investigación te vas a ir a cortar leña esto vamos a quitarlo también por momentos y ponte a cortar leña solo bien, sí daos un poquito de prisita porque no sé esto está avanzando pero no sé cuánta comida nos va a dar de todas formas tú debes estar centrado 100% en la granja como te mueras de hambre con la granja encima te golpeo golpeo tu cadáver así que ten cuidado céntrate por aquí tenemos información por cierto tenemos más información y también el tiempo y demás lo cual no sé cómo afectará supongo que será lo típico cuanto más tiempo avanza más fácil es que te vengan a atacar así que asumo que será lo suyo estoy por ponerte vamos 100% esto cuando lo desactivas solo hace las tareas cuando se lo mandas ni siquiera van a comer ni dormir joder entonces mejor no pero bueno sí igual te pongo solo para esto igualmente supongo cuando llegue a 100 no será veremos cuánto nos da y si se puede mantener el equilibrio y si no pues construir otra granja ahora mismo estoy un poco nervioso por ese motivo ah se ha quedado uno venga tú Billy venga Rose vente para allá Rose venga huevón venga ya date caña aún nos queda comida pero date un poquito de presita así va a acelerar un poquito a ver qué pasa Bobby tú no vayas allí que no quiero que aprendas eso de momento hombre siempre está bien que todos tengan funciones variadas pero pero mejor que haya gente especializada a la medida de lo posible esto lo cortamos esto lo cortamos y estos dos también y aquí dejamos esto así un poquito cubierto me parece bien esto como va 100% y ahora está dispuesto a ser recogido Rose me cago en Rose venga vaya y aquí deberíamos buscar un poco más cuando eso pero no le des prioridad tú además ya sabes cuando te despiertas tienes que ir al otro así que venga cañita cañita de la buena como vamos de recursos agua un poquito más venía bien así que venga agua también bien tú vas a lo que vas a ver cuánto nos vas a dar granjita muéstrame tus encantos alimenticios que está bajando esto a pasos agigantados ¿eh? ¿what? ¿uno de comida? ¿uno de comida? ¿me estás vacilando? ¿uno de comida ¿en serio? no puede ser no puede ser nos vamos a morir también en 0,2 esto no puede ser la madre que te parió tú vas a estar aquí vamos día y noche en la granja día y noche esto fuera esto fuera esto fuera 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 y fuera solo estas dos estas tres cosas sí nada más la madre que te parió esto realmente son cuantas horas va a durar soy consciente de ello pero madre mía entonces vamos a lo siguiente construir ¿qué más necesito? esto ya lo sabemos sí todo en orden ¿y esto? a ver vale clic derecho y asignar correcto eso no me importa mucho esas granjas deberían mantener a tu gente alejada eh alimentada por ahora perdón pero cuando tu colonia crezca necesitarás construir más granja recuerda que no puedes comer comida cruda así que necesitarás continuamente preparar comida en este caso alimentos cocinados mantén un ojo en tu cantidad de agua vete consiguiendo agua del del pozo cuando sea necesario antes de que empiece a ser antes de que empiece a agotarse y ahora deberíamos construir armas ya lo he hecho vale correcto deberían permitirte defenderte o defender tu base por ahora de grupos de demonios débiles pero para sobrevivir no puedes simplemente ocultarte vamos a decir necesitas darte cuenta de lo que está ocurriendo por ahí fuera y conseguir suministros por ahí en poblados cercanos también puede que iras a hacer algunas armas mejores antes de salir por ahí ya sabes cómo hacer arcos básicos y nos piden que nos vayamos precisamente a saquear un lugar cercano estos son objetivos misión para avanzar en la historia nos dicen de acuerdo misiones principales entonces y esto pues las tareas que están en proceso hemos sí hemos descubierto a alguien que está siendo perseguido por criaturas cerca a nuestra colonia si enviamos a un grupo para asistirle podría ser que se una a nuestra colonia sí pero es que está la cosa ahora mismo un poco más para allá que para acá además me has dicho que construya arco aquí tenemos las ensaladas vegetales 11 nutrición 24 vamos a hacer todo esto yo creo arco flechas flechas no tenemos flechas requieren madera mesa de trabajo a su vez necesitamos y no tenemos piedra pues va a estar complicado salvarle haberme avisado con más tiempo huevón me da que va a morir el solito aquí tenemos que enviar a la gente tres sims en este caso ¿cuánto tiempo tardaréis en llegar si os envío a los tres? esa es la cuestión mira voy a jugar tampoco tenemos mucho que perder para ser justos entonces si os envío a vosotros dos y dejo a Ross aquí dándole a la granja espero y deseo que podáis con tres sims ¿no? en teoría en la mayoría de mitologías los sims son demonios pequeñitos pequeñitos básicamente de menos de un metro de altura muy débiles aunque en ocasiones tienen magia en algunas mitologías tienen la posibilidad de lanzar por ejemplo bolas de fuego o tridentes también pero en general deberían ser débiles hay criaturas hostiles cerca elimina todos los enemigos para completar la misión en el combate los supervivientes son controlados de forma directa los supervivientes atacan enemigos con su rango pero no se mueven o persiguen a los enemigos a menos que se les ordene es decir si está uno cerca le atacan pero si no tienes que ordenarles clic izquierdo en sus retratos para seleccionarlos y una vez seleccionadas puedes hacer clic derecho para enviarles a una zona que se muevan o simplemente para que ataquen puedes seleccionar a todos con la Q o con shift más clic para seleccionar una zona o un área y cuando se seleccionan los supervivientes aparece la probabilidad de acertar junto a los enemigos ok vamos a acercar la cámara vamos a seleccionaros y vamos a ir moviéndonos ahora la cuestión es esa cuán débil es un imp en este juego yo creo que en la vida real si aparece un imp digamos de una mitología general en concreto uno cualquiera básico de un palazo yo podría matarlo fácilmente le das un palazo en el cráneo y lo matas fácilmente yo creo muy fácilmente pero claro en este caso no sabemos hasta que punto va a ser así de momento parece que es cierto son un poquito más grandes igual de lo que esperaba casi tanto como un humano que cojones andáis joder lo que os ha costado madre mía pobre Bobby ah bueno perdón por el sombrerado digamos parecía que era más pequeño la cantidad de vida que le quedaba menos vida pero no estaba bastante sano igualmente hemos conseguido en este caso azufre que se necesita para fabricar cosas así como rituales de de lo oculto y se consigue por matar enemigos débiles de este tipo y Berta se ha unido a nuestra colonia weee esa Berta como mola se merece una granja venga en este caso menos mal ha salido bien si pues era de suponer que iban a ser tan débiles como eso pero nunca se sabe parece que han llegado y Berta bienvenida se te da bien recoger cosas vale como madera piedra y cosas similares si puede que en ocasiones consigas más de lo habitual bien pues ya tienes la tarea bien clara ¿no? esto quiere decir que tú vas a hacer si básicamente lo que ya tienes ordenado me parece muy bien chin 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 todo en orden entonces con ello vete haciendo cositas de momento lo que sí que debería hacer más granja supongo y esto implica que por ese motivo vamos a recoger perdón así eso es agua vamos teniendo bastante por ahora de modo que voy a cancelar un poquito la comida me sigo preocupando pero no sé si habéis fabricado lo que os he pedido sí está aquí la ensalada precisamente pues yo creo que vamos a necesitar más granja sí probablemente así que voy a cancelar esto y hemos dicho que por lo tanto más madera y más piedra vale pues esta madera la vamos a cortar aquí lo tenemos realmente tampoco espero hacerlo muy bien porque estamos aprendiendo realmente cuando ya sabes cómo se juega lo lógico es volver a comenzar una nueva partida y ya lo haces bien desde el principio así sí pero de momento la cosa va aceptablemente y como tutorial desde luego estamos saliendo adelante me está gustando lo que estoy viendo del juego me está resultando interesante también es cierto cuando ya sabes jugar un poco mejor empiezas a hacer a tope cuanto antes y avanzas en en nada en dos minutos avanzas lo que has hecho ahora mismo en media hora pero mientras vas aprendiendo lo básico pues es lógico ir poquito a poco esto lo podemos dejar cancelado ahora mismo y tú te vas a ir a cortar maderita yo creo sí vas a hacer eso exactamente Bobby tú deberías esperar un poquito no igual a reponerte porque andas un poco apurada por otro lado si tuviera mejores armas podría enviar alguno a saquear recursos pero estamos todavía en proceso de de mejorar cosas básicas me sigue pareciendo que se han flipado un poco con el tema de de las granjas me han dicho construyados y lo he hecho hombre tarda un pelín pero en general lo he hecho bastante rápido yo creo y aún así pues estábamos todavía en una cantidad que no sé si me va a llegar igual debería pasar a esto en cuanto pueda se está acabando el agua se acaba en un pozo el agua es de la cuestión yo creo que no no en principio no debería no no parece que nos indiquen suele salir cuando es un número en plan mil le queda lo que sea pero no en este caso no así que asumo que no es el caso lo bueno es cuando tienes más gente ya puedes empezar a hacerlos muy específicos de tipo tú solo agua solo recoger agua todo el día 24 horas al día pero 12 horas al día y lo demás descansar y comer y venga a sacar cubos y cubos y cubos pero ahora todavía estamos en una fase en la cual es complicado que especialicemos tanto a la gente en cuanto a madera y piedra la cosa va bastante bien y por aquí podemos conseguir otras cositas pero nada demasiado destacable en parte te dan ganas de empezar a recoger cosas avanzadas pero tampoco tienes mucha opción de sacarlas partido tan pronto supongo que en ese sentido está equilibrado el juego porque básicamente tú puedes sacar agua ¿no? sí te he dejado que recojas agua entonces por ese motivo tu Berta no debería estar privada al agua ¿no? debería estar haciéndolo este cuando no esté haciendo lo que es el tema de la granja esto está ya para cortar sí no sé a dónde vas a poner el agua vete a cortar esto vas a dormir vale déjale a la princesa que duerma un poquito anda que está cansadito y mientras tanto nos estamos muriendo de hambre señor señor que nos murimos de hambre ya va a comer vale no he hecho nada pero bueno igualmente lo mismo es que lo mismo va a ser pues más piedra necesitamos Berta ¿qué estás haciendo? dormir no, no comer venga come y a recoger piedra vamos pero ya pero ya que estamos al borde aquí de la muerte prácticamente estoy volando un palo pero no quiero gastar madera además ahora mismo no creo que fuera muy buena idea tú eres bueno en ciencia y en recogida bien me parece una buena combinación la recogida de materiales es un poco ciencia de cierto modo también ¿no? y hemos conseguido más vegetales no, de momento no nutrición 24 pero luego realmente no se traduce a tanto y es más se supone que tenemos 8 ensaladas ¿no? en este caso no será que os he dado la orden no lo estés haciendo porque igual os parto la cara así de tal cual vamos ¿dónde hacéis el craftio además de las ensaladas? por cierto aquí no tengo ¿no? debería ser que lo hacen en en la mesa de comida ¿no? digo yo digo yo pero puede que no puede igual necesiten otra cosa pero si lo necesitarán no me dejarían elegirlo está claro porque esto te lo indica aquí así que no esto tiene que poder hacer sin problema vamos entonces ahora sí debería estar comiendo eso solo la comida cocinada es comestible pues no tengo ni idea de lo que está ocurriendo aquí están fabricándolo vamos has detectado algunas criaturas cercanas a tu posición atacarán pronto mejor te preparas vale pues en este caso pues sí que necesitamos hacer un palitroque más y esto seguimos en proceso estoy por hacer esto adicional y dónde están las criaturas esa es la cuestión vamos a mirar si me lo señalan de momento no entonces comandos de salud amigos todos bien si Bobby se ha repuesto ya todos tenéis un palito o vais a tenerlo ahora sí y con ello pues esto está en proceso todo está en orden sí yo creo que la cosa va a ser aceptablemente nos toca esperar y verlas venir entonces ahora ya sabemos que esta es la zona simplemente de construcción y lo demás sería ya ir a buscar otros lugares con lo cual es una zona relativamente pequeña sí es cierto pero a cambio pues con esa otra ventaja tú Steve qué estás haciendo por cierto preparando ensaladas vale pues sí lo estás haciendo bien lo estás haciendo bien así me gusta espero que no tengáis sueño cuando tengáis que combatir no me toquéis un poquito la moral estás siendo atacado aquí va a tus supervivientes antes de poder atacar a los enemigos y vencerles a todos ahora pues está todo preparado no sois nada eficientes pero no tengo más así que supongo hay criaturas hostiles cerca eliminadas a todas para completar la misión cobertura vale vamos a ver un poquito algunos enemigos no cuando los enemigos se vuelven más fuertes también se requieren más tácticas un poco avanzadas para sobrevivir la cobertura algunos objetos proporcionan cobertura ponerte junto a estos objetos aumenta la precisión y evasión de un personaje contra los enemigos en esa dirección la cobertura no afecta los golpes cuerpo a cuerpo me lo suponía entonces de momento no me importa mucho atacar por detrás o por los lados incrementa el daño y la precisión vale eso sí que es más importante los enemigos también utilizan estas tácticas así que tendremos que tener cuidado con eso y recuerda que puedes dar órdenes cuando está el juego pausado también muy importante la pausa táctica entonces de momento todos aquí todos reunidos para esperar el asalto enemigo formato de cuadrado una técnica ancestral que me enseñaron aquí vale entonces mantén en posición atacad y ahora tú cuidadito Berta vas a ir a por este te vas a poner aquí mejor y vas a atacar a este por este lado tú vas a moverte a esta posición y le vas a dar mazapán por detrás a este señor y tú te pones en este punto de modo que ese intenta atacar de ti y los demás le dan por detrás pues básicamente ha salido perfecto puedes volver a las tareas del día a día tú que estás haciendo comiéndote los cadáveres preparando ensaladas junto a los cadáveres demoníacos estamos en una situación apocalíptica pero la gente está estoy haciendo una ensalada mientras veo las tripas de un demonio ahí tirado en el suelo con cero preocupación muy bonito muy bonito sí vale me planteo más adelante quizá hacer algún pozo justo junto a las granjas para así optimizar el funcionamiento de esto y ahora que la cosa está más o menos yo creo que remontando un poco en cuanto al nivel de comité y demás creo que sería el momento perfecto para que podamos dedicar un poquito de esfuerzo a la investigación señor Steve yo creo que sí algo que me suele gustar en estos juegos es poner nombres que hagan referencia a su función cuando tienes poca gente no importa mucho porque cuando ya tienes 10 personas pues es más cómodo yo creo llamarle por ejemplo Steve el investigador o Steve científico o simplemente a secas científico leñadora o lo que sea y ya está no queda tan bonito pero es práctico sin duda vale de momento voy a tener las órdenes todas aplicadas investigación por aquí esto tendríamos que hacer lo siguiente por eso quiero investigar un poco más me hace gracia que esto desbloquea sándwiches o bocadillos en general y también neveras portátiles en este caso como si fuera básicamente algo relacionado que no tiene nada que ver una cosa con la otra vale y ladrillos y eso podemos estar más adelante por ahora no bien pues todo aceptablemente lo del agua nos dice no que se está acabando el agua si tengo aquí 29 29 horas supongo que podría ir mejor pero también mucho peor y al menos el equilibrio de alimentos está funcionando tenemos 10 ensaladas pero claro son para 4 personas igualmente tenéis un metabolismo vamos acelerado del todo cada pocas horas estéis comiendo un montonaco que vale un ser humano en su día a día en digamos una situación no extrema es decir normal va a alimentarse bastantes veces al día y cada pocas horas pero estáis sobreviviendo así que podéis apretaros un poquito de cinturón y comer menos está claro vamos a acelerar un poquito ya que estamos ahora más tranquilitos y con ello espero que la cosa siga aceptablemente a cambio también si los cultivos no crecen precisamente en horas en el mundo real así que eso también es un tema que está equilibrado en ese sentido una cosa por otra vale pues deberíamos darle un toquecito a esto para que el señor Steve vaya al tema en cuanto pueda y con ello espero que lleguemos a el siguiente nivel de alimentos y podamos cultivar trigo así como hacer pan que espero que dure más y mejor igual tenemos que matar a Berta y comérnosla vamos porque aquí está la cosa está la cosa aquí apurada vamos a pasar rápidamente que ya hemos obtenido el cultivo Steve córtate un poquito y ponte a fabricar cosas venga ensaladitas ahí estamos que te estás muriendo de hambre que eres tonto eres tonto estás ahí investigando mirando por ahí el telescopio mientras te está trabando un dolor de estómago que flipas y si estáis hambrientos pero no tenéis comida ya porque este cabrón no está haciendo lo que tiene que hacer que de hecho cuántas ensaladas necesitáis porque aquí tenéis ya se supone que vale dos ahora vale vale todo bien estoy por dedicar a alguien más a la granja directamente de momento tú deberías ser el más óptimo eso es en la granja y tú en recogida de recursos correcto y también estás mejorando en construcción me parece bien otra persona que está siendo perseguida no puedo estar continuamente añadiendo gente por ahí menos con el estado que tenemos ahora mismo inventario básico vale entonces vamos a mirar donde está te persigo un reaper no sé yo no sé yo me da que voy a girar un poquito ahora mismo yo voy a hacer como que no he oído nada aquí no ha pasado nada amigo aquí está todo correcto ahora mismo vamos a quitar esto por cierto quita 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 que ahora mismo de piedra pues deberíamos ir sí aceptablemente y necesitamos otras cositas vale pues a su vez vamos a cortar más arbolitos por acá un poquito lejos pero así ya lo dejamos limpio espero y deberíamos plantar más árboles pero no sé eso exactamente lo que me pide supongo que nada simplemente lo plantamos y ya está supongo ¿no? entonces por ese motivo vale sí lo que pasa es que hay que hacerlo así pues en ese caso deberíamos plantar hace como un pantallazo negro por el momento sí uy igual te he dejado encerrada cortad por si acaso esto no voy a ser que se quede encerrada la pobre no de hecho ha cancelado creación porque no querría que se quede encerrada vale pues todo bien Steve venga a fabricar estás muriéndote de hambre Steve me cago en tu calavera Steve Steve fabrica pero ya pero ya ensaladitas venga ¿qué cojones estás haciendo ahí? ah vale pues venga a comerla venga Steve que te mueres Steve me cago en tu calavera ¿qué estáis haciendo todos que no estáis comiendo? yo no comprendo por qué no estáis comiendo así de primeras no tengo ni idea vale ahora sí que estáis comiendo pero está costando el horror ¿cómo te puedes comer cuatro ensaladas? explícamelo para que lo entienda cuatro ensaladas ¿cómo un ser humano puede comerse cuatro ensaladas en una comida normal? este se ha morido de hambre este se ha morido de hambre encima y el problema entonces no de hambre no puede ser ¿qué te está pasando tío? supongo que no ha comido antes pero con nutrición de 20 no deberías morirte y eso que tengo tres granjas que me han dicho que con dos puede ir tirando deja de sacar agua que tenemos ya demasiada otra que también es tonta estáis sacando agua y no come y eso que en realidad es tiene aquí necesidades primero mira dónde tiene el agua para empezar o sea no entiendo lo que está ocurriendo ahí pero no sé estáis haciendo las cosas mal básicamente igualmente ahora sí que debería ir correcto con el equilibrio que tenemos alcanzado o eso quiero pensar ¿investigación hemos alcanzado lo suficiente? no estamos a un punto exacto pero vamos como para decirle a Steve que se ponga a investigar con lo boom que es uff miedo me da al menos ahora sí que estáis bien alimentadas correcto a su vez debería hacer más camas en cuanto pueda pero no tenemos más lana por ahora en principio no os estáis quejando de eso así que espero que todo vaya bien entonces un puntito de Steve estás haciendo ya la ensaladita todo en orden ¿no? ¿a dónde estás crafteándolas? ¿a dónde estás en ello? sí eres un poco lento no es normal de todas formas eso yo creo que deberían equilibrarlo no digo porque coman más o menos sino porque que una persona tarde más en hacer dos ensaladas que hace de golpe que en comerse cuatro no me cabe a mí la cabeza no sé cómo lo está haciendo pero no me cabe a mí la cabeza no Ross tienes que dormir date prisa que te mueres date prisa que te mueres necesitamos enviar a gente a por lana en este caso porque por aquí no podemos conseguir ningún lugar supongo que una opción sería intentar hacer en este caso un poco de ganadería y sacar ovejitas pero lo veo yo complicadita ahora mismo porque seguro que requieren algún recurso no creo que vivan de agua precisamente las ovejas necesitarán también alimentos probablemente trigo lo que sea y solo con eso no vamos tirando no vale pero bueno yo creo que si comenzara desde el principio de nuevo una nueva partida luego lo iba a hacer mucho mejor y va a gestionar más rápido esas cosas y ya más o menos sabes cómo planear el tema de qué cosas necesito hacer cuanto antes entonces no hay mucho problema con eso ya sabes de antemano pues la granja necesita esto en cuanto me deje en control del personaje cuanto antes venga caña caña de nuevo me van a atacar los capullos y esta vez si que estoy peor preparado en cuanto a vida por ejemplo así que eso va a ser un problemilla y más porque no tenemos arco podría hacer la mesa de trabajo fuera de aquí no tiene que estar dentro del edificio así que otro tema también que está ahí un poco de lado ¿no? en cierto modo supongo que podríamos hacer aquí esta cabaña amiga Berta y con ello pues estaba por hacer otra granja la verdad para eso quería utilizar la madera pero supongo que hay que ir adaptándose a lo que surja pero bueno yo creo que más o menos ya hemos visto en qué consiste el juego por lo menos a nivel básico está claro que hay muchísimo más que se puede hacer tanto a la hora de explorar y descubrir cosas como materiales como zonas más alejadas con enemigos más peligrosos también simplemente más opciones de combate más crafteo más objetos en general investigaciones mucho más allá que estamos viendo que en algunas de las ramas me ha parecido por lo menos que ponía si en desbloqueos llegará en el futuro simplemente coming soon vendrá próximamente pero por demás muchas cosas sí que están disponibles sí correcto pero ok pero déjame que estaba yo pausando el tema está haciendo un demonio menor con tres sims y no sé supongo que deberíamos salir adelante pero estamos en peligro si en cuanto a la vida eso pero bueno que estaba comentando que básicamente ahora no me vais a dejar mirar no la interfaz que hay todavía muchas cosas disponibles y la verdad es que la primera impresión que me llevo sobre él tampoco te dejan guardarlo en este caso la verdad es que ha sido ha sido bastante positiva me ha gustado lo que he visto esperaba algo un poquito más genérico y la verdad es que sí que tiene algunos puntos un tanto inusuales y por lo tanto más originales quizá el mayor soplo de aire fresco y la verdad es que ni siquiera debería ser así es gracioso que lo sea ese un poco el planteamiento en cuanto a que es un apocalipsis pero no es el típico apocalipsis pues nuclear o lo más típico quizá últimamente o desde hace un tiempo de zombies sino que es de demonios como digo es un cambio un poco sutil pero sí que es cierto que el hecho de que sea de origen demoníaco te da un poco más de libertad en cuanto a cómo se podría desarrollar el juego y de hecho ya en este planteamiento inicial hemos visto bastantes diferencias ya no solo en cuanto a que mitológicamente es más interesante porque hay diferentes tipos de demonios que asumo que te darán también diferentes tipos de ataques funciones debilidades y características en general sino porque también podemos meternos un poco en el terreno de la fantasía y ya sería en el caso de rituales demoníacos magia oscura y cosas similares entonces en su base la verdad es que de momento tiene buena pinta sí que está verde está claro que necesita un poco de equilibrio en ciertas cosas supongo que lo de la granja ha sido simplemente eso porque ha estado un poquito más lento al recoger los recursos porque no sabía lo que necesitaba en concreto pero si te pones ya las pilas nada más iniciar digamos una nueva partida efectivamente yo creo que vas a salir adelante sin ningún problema y vas a tener más comida la que vas a gastar y ya con ese equilibrio y esa tranquilidad pues puedes permitirte avanzar en otros factores construir un arco construir a más distancia y avanzar mucho más de forma cómoda esto es obvio y como ya lo he comentado además durante la partida digamos probando el juego pues lo lógico es que en este tipo de juegos jueves una partida inicial un poco de prueba de tutorial y luego ya cuando sabes lo básico vuelves a comenzar y optimizas más ese tiempo si el juego fuera más estilo libre que tú exploras el mundo a tu ritmo no tendrías esa limitación de cometer errores porque el mundo digamos que no evolucionaría en base al tiempo que llevas de juego pero el estilo sí que es un poco de supervivencia digamos dependiente del tiempo que tú llevas en esa partida entonces cuanto más tiempo pasa van más días parece que vas a recibir ataques enemigos probablemente algunas zonas sean más peligrosas tienes que estar respondiendo también a la ayuda de la gente no sé si hay consecuencias si pasas de la gente y no les ayudas como he tenido que hacer yo en este caso supongo que no que simplemente pues de vez en cuando aparecerá y ya está sí que es posible que igual si pasas al menos en algunos juegos ocurra así después sea menos propenso a aparecer de nuevo o incluso que la gente tenga peor digamos opinión sobre el tipo bueno en este caso no parece ser una mecánica disponible por lo menos no actualmente entonces simplemente eso que si comienzas con mejor pie y optimizas más pues estás mucho mejor preparado para el futuro en este caso por ejemplo estaban atacándome y no me ha dado tiempo a curarme mucho algo que veo un poco limitación es el tema de las camas sí que deberías comenzar con más lana de por sí o por el contrario que al recoger ese tipo de montañas que había como de basurilla y demás te pueda salir también algún recurso como lana y todo eso entonces no estaría mal igual también si rápidamente investigas más y consigues ovejas pues igual es algo bastante sencillo de desarrollar y ya con más camas también estás más tranquilo pero bueno con una sola cama y con subidientes granjas luego comienzas bien entonces como digo sí es una versión alfa bastante temprana acaba de salir en acceso anticipado hace nada pero va por buen camino y el hecho de que sean demonios que haya posibilidad de desarrollar magia oscura o rituales o incluso armas bendecidas y demás pues sí que parece interesante parece igual un poquito básico quizá en su estado actual no es tampoco tan simple es decir hay posibilidad de desarrollo en la partida pero sí que igual esperaba alguna mecánica más algún elemento más para hacerlo más completo de por sí claro en estos juegos cuando tienes la primera impresión sí que te puedes sobrecargar un poco más porque no sabes cómo funciona pero luego dentro de este estilo de juego sí que esperarías un poco más de complejidad o profundidad simplemente para que las partidas no se hagan repetitivas en pocas horas hasta el momento me ha divertido mucho la verdad es que sí que me he quedado con ganas de ver cómo se desarrolla o ver un poco más combates más avanzados o mejorar un poco la granja inicial el sistema de controles así como de construcción es de lo más intuitivo así que en ese aspecto también me ha gustado quizá el aspecto gráfico no es el más llamativo del mundo eso sí que hay que decirlo no está mal tiene cierta personalidad pero igual es un poco simple en cierto modo un poco básico pero bueno tiene su encanto tampoco me parece negativo simplemente por destacarlo y luego pues las mecánicas espero que avancen bastante más allá que se vuelven más complejas seguro que sí y que habrá más cortes disponibles también está claro porque ponía ahí que iban a aparecer en el futuro así que como digo buena impresión me ha gustado que sea un poco soplo de aire fresco en cierto modo y la combinación de supervivencia en un entorno que ya de por sí es hostil en cuanto necesitas alimentar y todo eso con ese efecto de defensa de tu base en este caso también y posibles incursiones a otros lugares pues está bastante bien equilibrado igual algo que sí que esperaba es que pudieras explorar de forma un poco más libre en lugar de enviar en la misión y después aparecer allí pero bueno tampoco es algo inusual esto ocurre en muchos juegos con este estilo que seleccionas el mapa y después vas allá un poco como teletransportado y tienes ese sistema para que puedas hacer varias tareas a la vez supongo porque si no dejarías a la gente en tu granja un poco descuidada entonces de esta forma hay un equilibrio un poco más aceptable por ese motivo lo comprendo pero simplemente igual esperaba que fuera más estilo directo hasta cierto punto como el camino que sigues hasta allí con tu grupito tiene sentido así ahora una vez que he jugado y sé como son las mecánicas de la granja o básicamente la base pues tiene sentido que sea de esta forma entonces como digo buena impresión está bastante verde la verdad es que sí quizá en este estado actual yo personalmente no lo recomendaría tanto porque preferiría ver cómo se desarrolla y también es cierto que muchos juegos en acceso anticipado pues a veces tardan el horror en desarrollarse o en mejorar o incluso a veces nunca los acaban entonces no es que lo recomiende especialmente en su estado actual pero sí que me voy a quedar desde luego pendiente de él para ver cómo se desarrolla y en el futuro volver a revisarlo cuando esté completo y si lo completan desde luego y lo llevan por este camino sí que tendrían muchas ganas de jugarlo en su versión final poco más espero que os haya gustado este gameplay suelto y si queréis si os apetece nos veremos por supuesto en el siguiente con lo cual hasta el mismo